Sí, gracias, Sergio, con mucho gusto. Buen día a todos, gracias por estar aquí. La petición, bueno, iniciar sí con una denuncia, pero es una petición primero muy respetuosa. La semana pasada pedíamos la renuncia de Zoe Robledo al IMSS y bueno, pues seguiremos trabajando, trabajando de la mano de los ciudadanos, porque cuando estás en las calles de tu estado, en los hospitales, te das cuenta de que hay algunas deficiencias. Se ha dicho que los pacientes de cáncer están siendo atendidos, que están siendo atendidos de manera especial y las comorbilidades, que están siendo atendidas. En algunos casos te dicen en qué hospital están siendo atendidas o de qué manera se están organizando para atender el cáncer y las comorbilidades. Pero tal parece ser que no hay claridad en esto. No tenemos claro que realmente los pacientes de cáncer estén siendo atendidos, tampoco los de VIH, o que estén siendo dejados en el olvido y en la desatención, en especial por parte del IMSS. ¿Por qué se los digo? Porque ciertamente se nos ha dicho que están atendidos, pero hay una historia, la cual denuncio y he tenido comunicación con el IMSS desde esta mañana. El daño que le hacen a esta paciente de cáncer es desde marzo, cuando se le niega la atención en el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, del IMSS. Omito el nombre de la paciente por respeto a su privacidad. Cuando a ella le hacen, el verdadero daño que le hacen a ella como paciente oncológico es que le quitan la atención que tenía en un hospital de alta especialidad, como es el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara. Desde entonces sabíamos esta situación. Ella tiene que regresar a su estado de origen para ser atendida y hay una atención regular, podría decirse. Su estado de salud es grave y lo que ayer sucede es lo que nos pone en alerta y quisiera que los medios de comunicación lo tuvieran muy presente. El día de ayer, a ella, con una serie de irregularidades, le dicen que es probable COVID, estando grave, estando muy vulnerable. Le dicen que es probable COVID. Entre las irregularidades, le dejaron un tiempo de la tarde sin suministrar su medicamento porque la enfermera que la atendió no tenía el equipo médico para acercarse a esa paciente con cáncer y que además era probable COVID. Sin tener la certeza de que es probable COVID, la suben al piso de los enfermos de COVID. Yo entiendo la dificultad en la que están los médicos y el personal del IMSS. Yo le entiendo el dilema médico en el que se ponen, pero creo que esto obliga a que el IMSS en especial y todo el sector de salud público, IMSS, ISTE y Secretaría de Salud, clarifiquen y hagan del conocimiento de los ciudadanos los protocolos que se llevan a cabo porque pasa lo que pasó ayer con esta paciente. Si esta paciente no tenía COVID, al estar vulnerable por cáncer, pues hoy ya tiene COVID y la están mandando prácticamente a la muerte. No hay otra, no hay otra, otra, otra forma de nombrarle. Entonces, la petición es respetuosa, es concreta y la realizaré por escrito al titular del IMSS y al Secretario de Salud. En todos los estados de la República, los centros de salud, los hospitales del IMSS, del ISTE y del sector salud deben de clarificar cuáles son sus protocolos para que el ciudadano sepa hasta por dónde entrar a su atención, porque en todo este tipo de errores el ciudadano está siendo vulnerable. Y aquí está el caso concreto de esta señorita enferma de cáncer que hoy ya está en un área COVID sin tener la certeza de que tenía COVID. A veces, entre la desesperación y el estrés que hay en los hospitales, se cometen errores. Y pareciera que ayer se cometió un error con una paciente totalmente vulnerable de estos pacientes que debieran ser prioridad para el IMSS. Entonces, yo solicito esto, que sean más públicos los protocolos de actuación, no solo en COVID, sino también qué está pasando con los enfermos de cáncer. Que Zoe Robledo responda por qué en el Centro Médico de Occidente de Guadalajara se le negó la atención oncológica a todos sus pacientes y qué seguimiento se les dio a estos pacientes que se les está dejando en la indefensión. Y como segundo punto, ciertamente el gobierno federal hace la publicación de este semáforo, donde ya se reactivan algunos sectores económicos. Sin embargo, creo que el gobierno federal, y concretamente le solicito a Hugo López-Gatell, que es el vocero, al presidente, al secretario de Salud, que creo que sí hay responsabilidad o negligencia en la manera en la que ellos están manejando este semáforo. Porque no están invitando a la ciudadanía a que se aumenten de manera más estricta los protocolos para salir a la calle. O sea, sí salen a informar que se reactivan algunos sectores de la economía, pero no le hacen un llamado urgente a la ciudadanía a lavarse con mayor frecuencia las manos, a usar el cubrebocas, a tener la sana distancia. Creo que si estás reactivando la economía, tienes que intensificar estas medidas de contingencia. Pareciera que le están dejando la batuta a los gobernadores, que bueno, han estado al frente de esta pandemia y del tema económico, pero sí le solicito de manera respetuosa que en cada comunicación que emita el gobierno federal, siga llamando a la ciudadanía a incrementar las medidas de prevención, porque el ciudadano, al saber que se reactivan algunos sectores, baja la guardia y esto no puede estar pasando. No puede ser que el ciudadano se relaje y que salga a la calle sin ninguna medida de prevención, porque esto significa que va a haber más contagios. Los números en contagios no han bajado, no tenemos por qué bajar la guardia y creo que la Secretaría de Salud a nivel federal debe de trabajar más en las medidas de prevención. Estos son los dos temas. Gracias. Gracias.